Bueno, estamos hablando de File Transfer Protocol, FTP, Protocol de Transferencia de Archivos, que es un protocolo que se usa para eso, para transferir archivos. Yo tengo un servidor, que lo que se instala es un servidor de archivos, ¿vale? Normalmente nosotros no lo tenemos en nuestro ordenador, hay un servidor muy grande por ahí que nos manda los archivos, que contiene el archivo que queremos. Entonces, en ese servidor de FTP, lo que hacemos es colocar los archivos que queremos para luego descargarlos. Podríamos tener una copia de seguridad, una página web, muchas cosas, ¿vale? Vamos a instalarlo. Tiene un puerto que es el 14147, bien. Vamos a dejar como está. Y una vez que esté el servidor instalado, nos pide una dirección. Vamos a usar, o yo por lo menos en este ejemplo, voy a usar la dirección interna del ordenador. Y no voy a poner contraseña, ¿vale? O sea, que el servidor va a ser este, 127.001, que es la dirección interna de cualquier ordenador, y no va a tener contraseña, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos el servidor, ¿vale? Ahora mismo no tiene nada. Lo voy a configurar. Y lo único que le voy a poner, tiene muchas cosas, pero lo único que le voy a poner es el mensaje de bienvenida. Bienvenido al servidor. FTP Cursal, ¿vale? Bueno, tampoco vamos a darle mucho porque no nos interesa. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar el cliente, que el cliente es un programa que permite acceder al servidor FTP. Aquí hay un poco, se llama FileZilla, lo server, y me permite acceder a un servidor FTP cualquiera. Luego os pongo en la pizarra algunas direcciones, pero voy a acceder a este mismo servidor que he configurado, ¿vale? Para configurar un servidor tengo que escribir 127.0.0.1, nombre de usuario no tengo, así que lo que voy a tener que hacer ahora es, por supuesto, crear un usuario. Porque si no creo un usuario, no puedo. Si no tengo un usuario no puedo hacerlo. Bueno, para crear un usuario, tengo aquí en edición en el servidor usuario, ¿vale? Normalmente, cuando nosotros nos damos de arte a un servidor web, nos dan de arte a un usuario de FTP para poder publicar páginas, pero nosotros somos los servidores aquí. Entonces nosotros tenemos que crear el usuario, vamos a crear uno pepito, ningún grupo, ¿vale? Y no le vamos a poner contraseña, simplemente pepito. Y le vamos a decir a qué archivos puede acceder. Pues voy a añadir una carpeta, tengo una por aquí. Creo que es archivos FTP. Una carpeta de este disco duro que se va a poder acceder mediante FTP desde cualquier ordenador del mundo, dado de una IP a una dirección de FTP. ¿Vale? Y voy a permitir no solo leer datos, que es lo normal, que ahora tengo el servidor de Microsoft, no voy a permitir que nadie entre. Solo tengo archivos ahí para que la gente los descargue, los instale, las actualizaciones, etc. Pero aquí voy a permitir leer y escribir, ¿vale? Bueno. Ok. Muy bien. Voy a dejar esta ventana aquí, activo FTP. Donde tengo, para que veáis que efectivamente lo que tengo aquí es lo mismo que voy a tener aquí cuando me conecte. Me puedo conectar automáticamente con ZILA poniendo el servidor, la FTP del servidor o la IP, el nombre de usuario. Que es Pepito. Me conecto. Se conecta muy, muy rápido. ¿Vale? Y vemos aquí como tengo los mismos archivos en FTP que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, si tengo estos archivos aquí en la carpeta. Tengo aquí los mismos archivos en FTP y puedo transferir archivos. Es decir, estoy aquí por aquí, tengo esta foto. Por ejemplo, la puedo transferir mediante FTP aquí. ¿Veis si hay que ver sobre escribir? Porque ya la tengo, sí. Otra foto, esta. La arrastro. Y lo que realmente estoy haciendo es transferir fichero a un servidor remoto. Es decir, a otro sitio. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer así. Hacer así y crear cuenta para que se conecte automáticamente. Bueno, voy a estar siempre escribiendo servidor, nombre de usuario, contraseña, etc. Vamos a jugar un poco con esto. ¿Vale? Tenemos el servidor de FileZilla. Y vamos a coger el usuario Pepito. Y le vamos a poner una contraseña Pepito. Contraseña, hola, hola. ¿Vale? Una vez que esto es, se lo puedo dar OK. ¿Vale? Y ahora voy a crear. Aquí vemos las conexiones IP que tengo. Una cuenta. Un sitio. Nuevo. ¿Vale? Para conectarme. Nuevo sitio. Cierro los que tengo ahora mismo. Ahí. Y creo. Un nuevo sitio. Que se va a llamar. Cursar José Luis. ¿Vale? El servidor va a hacer. Ya sabemos la dirección. Que es la dirección. Interna de este ordenador. El puerto lo vamos a dejar. FTP. Y no va a ser anónimo. Va a ser normal. Y el normal. El usuario normal va a ser Pepito. Esto nos lo da al servidor cuando nos demos de alta y la contraseña que he puesto. Hola, hola. Esto me permite en FileZilla. Tener varias cuentas aquí. Cursar José Luis. Cursar José Luis y se conecta automáticamente. ¿Vale? Con el nombre de usuario y la contraseña. ¿Vale? 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 Nuestro ordenador siempre que nos da a escribir. Y la función principal es tener un montón de archivos para que la gente los descargue. ¿Vale? Yo repito. Aunque ponga HTTP muchas veces voy a descargar cosas. Realmente está en un servidor FTP. ¿Ok? Pues conecte un bizcocho. ¿Vale?